Ahora todo lo ve diferente, se caerá en todo su defensa Una noche pescada de la noche, ya lo ve con el signo de fe No se sienten, no se sienten, no se sienten, no se sienten Pero no deja de trabajar, a los años que levanten con él No se sienten, no se sienten, no se sienten, no se sienten En un colegio se pasa tranquila, porque cuando se va a pasar En la sangre de esta parte está, y también en la semana pasada No se sienten, no se sienten, no se sienten, no se sienten No se sienten, no se sienten, no se sienten, no se sienten No se sienten, no se sienten, no se sienten No se sienten, no se sienten, no se sienten